A las familias que han participado hace ya muchos años con la realización de este parque y la plantación de las primeras especies, seguramente le vendrán a su memoria aquellos momentos que hemos vivido todos aquí, cargados de emoción, de recuerdos, pero sobre todo de amor, digamos, por quienes ya habían partido. Quiero simplemente decirles que el esfuerzo de la gestión municipal en acompañar un predio donde la recordación de quienes ya no están nos invite también a reflexionar y a hacer de nuestra vida y de nuestra ciudad lo más feliz posible. Que más allá de las tristezas, de las congojas, siempre vemos en el horizonte con optimismo que las cosas pueden resultar mejor, pero que es necesario poner todo nuestro esfuerzo, nuestro cariño y nuestra mano tendida hacia el prójimo como para que juntos transitemos a ese camino, para que juntos podamos construirlo, para que juntos podamos sacar las piedras del mismo, pero no para tirarlas a cualquier lado, sino simplemente para dejarla a un costado y seguir transitar, pero que al mirar atrás vemos que el camino va quedando despejado y los que vengan atrás seguramente se van a encontrar con algo mucho mejor a lo que nosotros nos encontramos a medida que avanzamos. La idea es simplemente un parque para la meditación, un parque para pensar en nosotros, en nuestros seres queridos, pero también en los que vendrán y allí está nuestra verdadera apuesta. Felicitaciones a todos los que han participado en esta nueva reinauguración o remodelación del parque y por supuesto invitarlos absolutamente a todos los reconquistenses a compartir y que este predio nos sea de inspiración. Muchísimas gracias.